Navidad es prosperidad, Navidad es amor. Es el tiempo propicio para vivir un espacio de familia, un espacio de encuentro con Dios. Navidad es renovar tu fe en Dios. Es reforzar que Jesús está con nosotros, que nos acompaña, que Él existe. Es un tiempo de pasar en familia, es un tiempo de regocijo, de salvación, de espera. Navidad es recordar que Jesús está aquí con nosotros. Significa renovación, significa alegría, significa el proceso de preparar los corazones para el nacimiento de Jesús. Navidad es el nacimiento del niño Dios. Con su luz llega a bendecirnos con amor, esperanza, unión familiar. Es tiempo para compartir en familia, en especial que tengas a Dios en tu corazón. Navidad es compartir en familia, es estar sentados todos en la misma mesa y hablar de nuestras experiencias a lo largo del año. Navidad para mí es amigos, son cenas, es felicidad, es reunirme con mi familia. Es un momento de unión, de amor y de gracia y de felicidad que Dios nos permite compartir. Navidad es tiempo de estar con todos los que queremos y llevamos en el corazón. Para mí la Navidad es la gran fiesta de la luz que se hace vida. Para mí la Navidad es la fiesta de la palabra que se hace carne. Para mí la Navidad es Jesús que nace en medio de nosotros, que nos muestra a Dios y nos da su espíritu. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!